¿Qué tal? Victoria sufrida hoy en Balaídos frente al Athletic Club, esperando a que lleguen los fichajes, por lo menos en el campo. Vamos sumando y es que ya empieza a apretar un poquito la clasificación, pero bueno, vamos a hablar un ratito con vosotros, a ver qué os ha parecido el partido y sobre todo la realidad de estos dos protagonistas que tengo aquí detrás. Bueno, lo primero es te quiero preguntar una valoración general del partido, cómo viste hoy la victoria frente al Athletic. Bien, me gustó mucho el Celta, la verdad. Sobre todo la primera parte, me gustaron los primeros 15 minutos y al final, a partir del minuto 25 así, flaqueó un poco el Celta. Estuvo mejor el Bilbao, de hecho con los palos y tal, pero luego bien, la segunda parte para mí que arrolló el Celta al Bilbao, sí. Bueno, la verdad, una primera parte un poco floja por parte del Celta y la segunda parte con la incorporación de Larsen y Beltrán, pues mejoramos bastante en el centro campo y en la delantera y tuvimos un poco más de ocasiones. Bueno, a ver, el partido no vino mal de todo, bastante serios y tal. La verdad es que el Bilbao tuvo ahí un opao, anular un gol, no vino mal anulado, pero vino un partido en general bastante serio. Bueno, hay victorias que creo que van más allá de la valoración del juego, ¿no? Yo soy de los que creen que las victorias llegan a través del juego, pero hay situaciones como estas tan delicadas que es mejor llegar al juego a través de las victorias y esta es una de ellas, ¿no? Bueno, dos partes muy diferenciadas, en la primera el Celta le costó mucho, creo que en la segunda mejoró con los cambios y a partir de ahí tener un futbolista diferencial como es Diego Aspas, pues sirve para marcar las diferencias, sobre todo si eres capaz de hacer portería a cero. Bueno, sobre los cambios en este caso en el once te quiero preguntar por Hugo Mayo, hace mucho que no recordamos al capitán suplente, sobre todo en Liga. ¿Cómo valoras tú la suplencia de Hugo Mayo? No sé si le das algún significado más, si igual crees que es merecida en general. ¿Cómo valoras tú este cambio y también cómo has visto el partido en este caso del que se ha encargado de relevarle, de Óscar Mingueza? La verdad es que se echa de menos al capitán ahí atrás en defensa y Mingueza está haciendo un buen trabajo, pero creo que físicamente en defensa y en tema de dar un poco de continuidad al juego en vertical, creo que el capitán le da un poco más de ventaja en eso al equipo. A mí Mingueza sinceramente no me gustó, dio algunos pases fallidos, a mí no me gustó mucho Mingueza. Yo soy muy de Hugo Mayo y para mí siempre tiene que estar en el campo Hugo Mayo. No digo que juegue los 90 minutos, pero sí que juegue por lo menos gran parte del partido, o por lo menos que lo saque algo en la segunda parte Carlos Carvallal. ¿Crees que hoy estaba para ser titular? Sí, yo creo que sí. A mí ya te digo, a mí Mingueza no me gustó casi nada. O sea, lo hizo decente, pero bueno, para mí necesitaba otra cosa el centro. Bueno, sorprendente, quizás no tanto la suplencia, aunque sí, porque es un jugador que juega siempre, sino que luego Carvallal optó antes por Kevin que por él. Bueno, yo no le daría tampoco mayor importancia. Al final las plantillas y los jugadores están para tirar de ellos, pero que Oscar Mingueza está haciendo una muy buena temporada dentro de las dificultades que está teniendo el Celta esta temporada. Ahora a Hugo le tocó ser suplente. Él tiene experiencia de sobra y sabe que tiene que trabajar más duro en los entrenamientos para recuperar el puesto y si no es así va a seguir aportando seguro desde fuera. A Mingueza vino bastante bien, bastante correcto. Creo que xa hay tiempo que merecía titularidad. Algunos partidos e tal. Xa le va sendo titular, pero creo que crucificaron un poco por a cagada no primero partido da temporada y tal. Pero, ben, con respecto a Hugo Maio, creo que un toque de atención va a llevar porque está xogando casi por decreto. Compre por las pilas un poquillo también. ¿Crees que es justa suplencia en este caso entonces? Sí, yo creo que sí. Bueno, y después de este partido ahora cogemos un poquito de oxígeno pero nos viene nada menos que el Betis, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. ¿Eres un poco más optimista después de la victoria de hoy o lo ves crudo? Hombre, después de una victoria uno tiene ganas de ser optimista. Yo creo que, evidentemente tú lo has dicho, son tres equipos muy complicados, muy difíciles. Además, cada uno con una forma de jugar particular, con sus puntos fuertes y débiles que se le pueda atragantar al Celta. Pero, al final, esto es primera división, la dificultad es máxima, la exigencia es máxima y el Celta tiene que ser consciente de que los puntos no se regalan. Entonces, a partir de esta victoria de hoy, trabajar mejor durante la semana, ajustarse mejor, tener más conceptos y propiciar, en definitiva, un juego que te acerque lo más posible a ganar. Nada te garantiza ganar, pero sí que, por lo menos, estar lo más cerca posible de hacerlo. No, yo sigo optimista. Después del partido de hoy, la verdad, que yo creo que se puede hacer algo. Por lo menos aquí en casa lo veo más fuerte que fuera. Espero que contra el Atlético, que por lo menos sea como resultado, que el Atlético no está bien y por lo menos sacar algo ahí. Luego contra el Betis, depende. Depende a ver del Betis cómo está, también el equipo, si se engancha después de esta victoria o no. Y luego contra el Real, pues igual, también depende cómo esté el equipo. A ver, son equipos muy grandes, va a ser complicado, pero bueno, el Celta siempre ha demostrado que contra equipos grandes y pequeños va de cara y esperemos que ganemos. Bueno, creo que ven en partidos complicados, porque además, en esta jornada, tanto Valladolid que ganó, como Cádiz que ganó, sigue todo más o menos en el mismo. A lo mejor la dinámica mejora, hay que ver los fichajes también, si hay que ver algo, esperamos que sea, para estos próximos partidos que son complicados, a ver si rascamos algún puntillo y ganamos ahí, pero son complicados. A ver qué tal salimos. Bueno, pues esas han sido vuestras valoraciones sobre lo que nos ha dejado este Celta 1, Athletic Club de Bilbao 0, tres puntitos más que necesarios, que esperemos que se repitan en los próximos partidos, aunque la cosa pinta difícil. Nada más, gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en la esplanada de tribuna. Podéis seguirnos, como siempre, en todas las redes, en Twitter, en TikTok, en Facebook, no sé si tenemos también, tenemos Telegram, tenemos de todo, en YouTube, sobre todo, que vamos a estar ahí en directo para analizar toda la actualidad del Real Cruz Celta. Nada más, gracias también a nuestros patrocinadores, y nosotros nos veremos en otra ocasión aquí en las afueras de Baleído. Gracias, chao.